¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Echale pulpo! Viene y choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca, pero por lo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Con saborcito pulpo! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las vejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló ¡Pobrecita de mi abuela! ¡Qué golpazo se llevó! ¡Charanguense! ¡Char... charanguense! ¡Charanguense, abuela! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Charanguense! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajúa! Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores De la República Mexicana ¡Sí, señor! ¡Con cariño! ¡Su amigo el pulpo! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló ¡Pobrecita de mi abuela! ¡Ya chimuela se quedó! ¡Ay, mijito! ¡Me pelaste, me pelaste! Mejor seguimos bailando con mi pulpo Y su mosca ciega ¡Sí! ¡Mmm! ¡La mosca ciega! La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar ¡So, so, 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 so! Ahí nos vemos, luego Necesito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay, qué bonito es amar! Un dulce beso boca con boca De prueba el amor con ansias locas ¡Ay, qué bonito es besar! Y se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay, qué bonito es amar! Un dulce beso boca con boca De prueba el amor con ansias locas ¡Ay, qué bonito es besar! El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos ¡Sí, mi amor! Dame un beso corazón ¡Dame un beso ‫ ¡Sí, mi amor! Dame un beso corazón ¡Dame un beso! ¡Eso! Y si no me das ese beso, yo creo que me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Dame un beso, mi amor, dame un beso corazón Y ese beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, mi amor, dame un beso corazón ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo, 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 Niaíto Dice, sí Atención Irme 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 Oí nomás Vaya que lío No, no Bé, qué, 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 qué Béñamo 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 De morrindo Un ritmo De la luz y sabrosito De bailar De ser kit y pegadito Vamos A bailar lo bigadito Béñamo Béñamo De morrindo Un ritmo Y lo baila en la calle Lo baila en el conche Por tu bello que en el baile Lo baila en la escuela Dios mío de mi vida Cuanta alegría esta noche Y va, va, ya, pues Beñamos, bailemos, nemo ritmo Un río pegado y saboncito Se baila y cerquita y pegadito Vamos a bailar la becaito Beñamos, bailemos, nemo ritmo Un río pegado y saboncito Y lo baila en la calle Lo baila en el conche Por tu bello que en el baile Lo baila en la escuela Vaya que fiesta Arrabra 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 Lo baila en la calle Tongoñarito Lo baila en el conche Tongoñarito Por tu bello que en el baile Tongoñarito Lo baila en toda iglesia De veras Tongo, yo te Lo vuelvo en la playa Cuando estrenos los camiones Oyendo mi radio Tongo, yo me llenque del estudio Tongo, yo te Tongo, 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 tongo Tongo, yo te Tongo, yo te Tongo, tongo, tongo Eso sí señor, mire nomás que piso Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Mi morenita, mi morenita Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame a mi perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame a mi perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero Perico comadero Perico comadero Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Música ¡Negra! ¡Vaya! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Música ¡Claro! Y así la baila Mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón ¡Ey! 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 Música Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo No Yo sé por qué tú me gustas Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Que la aquello que más te gusta, lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, lo que te da sabrosura Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto me gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta ¡Ay! ¡Cómo! ¡Muyévelo mami! ¡Muéve! ¡Muévelo! Así, 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 así ¡Así! Y yo muevo lo que más te gusta ¡Vaya! Yo soy un vaquero Muy distraído de lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido Cargo mi pistola al cinto Y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Y yo, my God ¡Oh! ¡Gúzala, ñaño! ¡Sajur! Oigan todos los albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita ¡Oh, my God! Y oigan todos albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir ¡Oh, my God! Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vasquero, vaquero Vasquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy ¡Feliz, feliz! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Para que lo gocen los amigos de Lázaro Cárdenas, los amigos de Guayo, los amigos de Tecolotilla, Comalcalco, para los amigos de Villahermosa. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey parece pirinola, como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos, que bailen, bailen, que no la dejen sola, porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar, porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar, porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar, porque la chica de amarillo se mueve, tiene un eneo a todo dar como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo, porque bailamos, porque bailamos, porque bailando parece pirinola, y yo le digo, y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos, que bailen, bailen, que no la dejen sola, porque Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve, tiene un meneo a todo dar ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabor! Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos en el línea del éxito Recordando a los grandes artistas de la época Conozco una negra que la sabloca, que la sabloca Bailando que la sabloca, gozando que la sabloca Rumbiando Conozco una negra que la sabloca, que la sabloca Gozando que la sabloca, gozando que la sabloca Rumbiando Las caderas Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas cuando baila se me aloca Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas a moverla se me aloca Y no para y no para de gozar Y su cadera que la sabloca, que la sabloca Y la morena cuando baila se me aloca Y la morena que la sabloca Y la morena cuando baila se me aloca Y la morena cuando baila se me aloca Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Esa es cadera, que la sos loca Y la morena cuando baila se me entonca Sus caderas, que la sos loca Y la morena cuando baila se me entoncan Otra vez, otra vez Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando baila se me loca Sus caderas se mueven, se me entoncan Y no para y no para de gozar Es... Sabor Abrazo para los bailadores Aquí donde te viste recordando Este es el Coyota A los galones cantantes Super Lamba Al estilo de Caleo Y si usted queda para todos los amigos que están con nosotros Enhorabuena Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido, vida mía Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido, vida mía Porque desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Porque desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Bueno Cuando te encontré ya lo sabía Que esos lindos ojos eran míos Cuando te encontré ya lo sabía Que esos lindos ojos eran míos Por favor regresa, vida mía Para que revivas mi alegría Por favor regresa, vida mía Para que revivas mi alegría Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido, vida mía Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido, vida mía Pero desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Pero desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la playa En la playa Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta A quitarse al bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo jada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música Y cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue quien lo regaba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!